Sé que probablemente jamás volvamos a vernos Sin embargo, me mantengo fiel a la idea de que Estamos hechos el uno para el otro Nunca lo olvides Con amor, Odín Sé que has fallado en tu intento de reemplazarme No has encontrado quien te lo haga tan salvaje Me dice que no, porque solamente tú y yo Teníamos esa conexión, dime por qué ya no nos vemos Gatita, modela el panty de encaje, que te lo traje Venga el zipper, cómetelo Sube, no le baje, hasta que el sol se apague Solo disfruta, no merece el reloj Que son las 4 y 20, tú de la noche y un polvo siguiente Modelame el panty de encaje, que te lo traje Mami, qué bonito ese tatuaje Dime mami, qué bonito ese tatuaje Dime mami, qué bonito ese tatuaje Pa' romperte, ese culote se lo merece Tira tú esos bobos que con este dios nórdico Mami, tienes asuntos pendientes Algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí Como el surf y las olas Totti, la Roma, la Torre Eiffel en París Gire mi gatita, nadie me lo hace como tú Dile en tus ojos que hoy en el dueño de ese culo Gire mi gatita, nadie me lo hace como tú Dile en tus ojos que hoy en el dueño de ese culo Me mantengo fiel a la idea de que estamos hechos el uno para el otro Nunca lo olvides Gatita, modela el panty de encaje, que te lo traje Venga el zipper, cómetelo Sube, no le bajes, hasta que el sol se apague Solo disfruta, no mires el reloj Que son las 4 y 20 Tú de la noche hay un polvo siguiente Modelame el panty de encaje, que te lo traje Mami, qué bonito ese tatuaje Dime mami, qué bonito ese tatuaje Dime mami, qué bonito ese tatuaje Que te lo traje Venga el zipper, cómetelo Sube, no le bajes, hasta que el sol se apague Solo disfruta, no mires el reloj Que son las 4 y 20 Tú de la noche hay un polvo siguiente Modelame el panty de encaje, que te lo traje Mami, qué bonito ese tatuaje Lleva, no me olvido esa noche en la ciudad de la Polvo cómico, épico, viendo las estrellas Yo sé que te has mentido, por eso me picheas Pero conozco el camino, pasa si él tu huella quiera Estoy siguiendo por hacértelo La cama prendía en llama, que hicimos un pacto Chinga, no, ya detiene el reloj Con el UCBNO cerremos el contrato Estoy siguiendo por hacértelo La cama prendía en llama, que hicimos un pacto Chinga, no, ya detiene el reloj Con el UCBNO cerremos el contrato Mami, qué bonito ese tatuaje Que cabrón ese beat A ti estoy sobre el flow Con las cuatro y esa pierna Pa' métete un gol Como el hijo me sigue Dime quién como yo Si bebé soy el go Así que persigna a ti Y da gracias a Dios Porque voy a chingarte Después que te castigue Como un demonio No vas a olvidarme Una hechicera, una diosa Chingándome otra cosa Y como yo bebé no te han comido Estoy siguiendo por hacértelo La cama prendía en llama, que hicimos un pacto Chinga, no, ya detiene el reloj Con el UCBNO cerremos el contrato Estoy siguiendo por hacértelo La cama prendía en llama, que hicimos un pacto Chinga, no, ya detiene el reloj Con el UCBNO cerremos el contrato Directamente desde la galaxia de Andrómeda Dímelo a mi, on the, on the, on the black Dímelo a mi, on the, on the black Hola que tal, te pusiste madura Echa deja, mas suerte esta mas chula Mas chula mami No fue un like mío en tu history Y en tus tiktok Mira lo que es rico Lo hacemos rico Lo hacemos rico Pero te volviste una pichel Te creciste cuando a leer una tichel Tichel Sabes que contigo ninguna cumple Hacemos una pichel No te estés de enamorarle en la discuna y vellaca Contiendo una tichel Y ahora soy yo en una pichel Esa bebe es una pichel No te estés de enamorarle en la discuna y vellaca Contiendo una tichel Me rompe el coro una pichel Bandeja de mensaje full sobre la pretendiente Dicen que chape ahora pero sé que es diferente Acostumbrada esta comentario de la gente Y amigas envidiosas tu vas contra la corriente No hay ninguna como tú Que mal no te veo hace rato Ojalá pueda verte de nuevo Aún recuerdo la polvo en mi cuarto Pero te volviste una pichel Te creciste cuando a leer una tichel Sabes que contigo ninguna compite No creen en el amor No creen en el amor Yo la sé que esto Así está mejor Ella sale de paro y te lo pide con su vestido Se da de noche y llega cuando la luna se mete Yeah Ahí hablo, mira qué pichel Esa bebe es una pichel No te estés de enamorarle en la discuna y vellaca Contiendo una tichel Y ahora soy yo una pichel Esa bebe es una pichel No te estés de enamorarle en la discuna y vellaca Contiendo una tichel Me rompe el coro una pichel Dímelo link, link, link Yeah Nosotros somos la luz que ilumina a todas Odín Lula Hace rato Que me he parado una vida imaginarlo Todo solito perdiéndonos un rato Viene el fin de Dice a verte Bajo el sol en mi bikini Encienderte Bebe Bebe Conteste al cielo que esta noche te quiero ver Dime qué vamos a hacer con estas ganas de comerte Hasta amanecer Si tú llamando solo dime bebe Conteste al cielo que esta noche te quiero ver Dime qué vamos a hacer con estas ganas de comerte Hasta amanecer Hasta amanecer Viendo juntos en la playa bebe De tuya mamá Y se ha vivido fuego Su corazón de hielo es el ítem Su tortito de lente que me hace poder verte No tengo riesgo de escaparte Conmigo la granada A tu sentimiento le pusiste top Me abro de mí y me gustan como te Debochar A tu sentimiento le pusiste top Me abro de mí y me gustan como te Te gustaría que te lo haga y yo loco por hacerte el favor Quiero hacerte el resto, no, no Bajo las olas, pegaditas, cerquita a mí te mojas Nadie ve, pero en tu cuerpo se nota Que te gusta, tú me gustas Y hace mucho, oh, hace rato Que no he parado más ni de imaginarlo Los dos solitos perdiéndonos un rato Viene el fin de, deseo verte Bajo el sol en bikini y encenderte, bebé Contriste el silky esta noche, te quiero ver Dime qué vamos a hacer con estas ganas de comerte Te estoy amando, solo dime, bebé Contriste el silky esta noche, te quiero ver Dime qué vamos a hacer con estas ganas que tengo de comerte Hasta amanecer Todos juntos en la playa, bebé Te estoy amando Nosotras somos alinos que iluminaron Te estoy amando Dime lo lindo Va en lugar Ya 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 Tú me persigues tus besos No sé qué hechizo me has hecho Viendo tu foto en mi teléfono Me dan ganas de hacértelo Es que me dominé Tu imagen desnuda, rondé mi cabeza Y como tú gemías Cuando tú hacías mía Le pedí a la luna llena Que otra noche se nos diera Y no sé Si ese es lo mismo que yo Es una fantasía Hacerte mía Siempre solo recuerdo Cuando chocaba tu cuerpo Veme ver a lo lamento No sabes cuánto lo siento Más de carajo lo nuestro Pero de ti no me olvido, bebé Yo siento que entre los dos Todo aún no está escrito Ojalá el de Dios me permite poder cambiar el destino Que es lo que hoy a mí me falta sobre mañana contigo, bebé Otra como tú no pude tener Te busqué pero jamás te encontré Me encaricia besos de otras mujeres De mi corazón tú la llave tiendes Cuando me siguen tus besos No sé qué hechizo me has hecho Viendo tus fotos en mi teléfono Me dan ganas de hacértelo De que me domines Si me ven desnuda Ronde mi cabeza Y como tú gemías Cuando tú hacías mía Es una fantasía Hacerte mía Siempre solo recuerdo Cuando chocaba tu cuerpo Veme ver a lo lamento No sabes cuánto lo siento Es una fantasía Hacerte mía Siempre solo recuerdo Cuando chocaba tu cuerpo Veme ver a lo lamento No sabes cuánto lo siento Baby Tú en muchos Como tú y ninguna Piso Lo dueño de la ciudad Mula Dímelo, Lee Oye Mula Tantas cosas faltaron por decirte Sigo aquí tú con él en otra parte Cada parte de mi vida es triste Baby Sentí nada de como Hunter La ciudad No se siente Igual No Vemos bien desde que No estás Pero me gusta pensar Que Eres bien por un instante Funcionó Funcionó Pero Si ella quiere lo que tú tienes Si con tu bebo no es suficiente Si necesitas un break Y ama que ella te agradecerá Tu rimel, tu superhéroe Pero si quieres que te la pongas solo Mándame un mensaje de texto Hace mucho que eso es lo que estoy buscando Sé que también piensas en los viejos tiempos Y a ti claro que lo nuestro no se salva Se jodió desde hace rato Pero si del cual quiero verte de nuevo Una polvo después cada uno por su lado Mi cama sin ti está vacía La casa se siente fría Esos polvos no se olvidan No se olvidan No, no, no No puedes dejarlo Ella ya me la sabía Pero no estás bien con él Se nota bien mala mía Me he borrado tus fotos Las cartas en los videos Mami que tonto Lo hago con el corazón roto Y yo sé que te boté Ese fue mi gran error Lomito me equivoqué Sorry, te extraño cuando anochece Bájate hasta que amanece Como en los tiempos de la high Chingamos en los moteles En mi cuarto que tú más En casa sola por la tarde Pa' que nadie nos molete La TV engancha te desmodera El volumen lo ponía en 13 Te escucha bajen mil Ese culo se lo merece La bebecita lo polvo conmigo Tiene veinte Súbete arriba pa' verte Tu cara se roja la mojita Cuando te vienes Pero me gusta pensar Que eres mi por un instante Funciono Funciono Pero Si bello que eres lo que tú tienes Si con tu bebo no es suficiente Si necesitas un break Llama que ya estaré Seré tu rival, tu superhéroe Pero si quieres que te la pongas solo Mándame un mensaje texto Hace mucho que eso es lo que estoy buscando Sé que también piensas en los viejos tiempos Y yo estoy claro que lo nuestro no se salva Se jodió desde hace rato Pero si del cual quiero verte de nuevo Una polvo después, cada uno por su lado Nosotros somos la luz que ilumina todo Que ilumina todo Dímelo link Ay Odín Moonlight Soledad 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 Me pregunto qué sentido tiene estar con otras Y aún estoy pensándote Imaginándome Cosas que no van a suceder Como un perro fiel pa' ti Sigo muriendo por ti Una como tú dos veces no voy a encontrar Esos besos de mí no se borran Y cada vez está más chula Y cada vez está más chula Y cada vez está más chula Que tienes la oportunidad Que tienes la oportunidad Que tienes la oportunidad de hacer tu vida Y de hacer planes a futuro con esa persona Planes bonitos Planes que te llenen el corazón Y que esa persona también la llene De pa' nada Me pregunto qué sentido tiene estar con otras Y aún estoy pensándote Imaginándome Cosas que no van a suceder Como un perro fiel pa' ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Una como tú dos veces no voy a encontrar Esos besos de mí no se borran Y cada vez está más chula Mami más rica, más dura Me alegra que seas feliz Aunque por dentro yo esté mal He tenido y tengo tantas Y aún no te quiero olvidar Hace tiempo quería confesar que Lo intento No dejo de extrañarte Lo intento pero no olvido Tu besos y tu gemido Esto parece un castigo Sin ti no tiene sentido Me duele saber que todo salió mal En ninguna encuentro la complicidad Que me das cuando tú y yo Lo hacemos Oh, 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 oh Y si nos vemos Lo resolvemos Quemando un pin Engajando el tiempo Los dos solitos Unos besitos Pasas la chimba Qué rico Si pasas la morita Yo sé bien que tú no me olvidas Ni yo, oh, 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 Saber que todo salió mal En ninguna encuentro la complicidad que me das Cuando tú y yo lo hacemos Y si nos vemos, lo resolvemos Quemando un film engachando el tiempo Los dos solitos, unos besitos, pasas la chimba Qué rico si pasara ahorita Yo sé bien que tú no me olvidas Ni yo de ti Puede que no vuelvas Pero cuando me duermo Este sueño hoy es perfecto La forma de comernos Si hoy se nota Te espero una eternidad No he parado de quemar Neuronas vienen y van Y si nos vemos, lo resolvemos Quemando un film engachando el tiempo Los dos solitos, unos besitos, pasas la chimba Qué rico si pasara ahorita Yo sé bien que tú no me olvidas Ni yo de ti Un saludo, unos besitos, pasas la chimba